Estamos conversando el día de hoy con el profesor Vladimiro Mujica, profesor titular de la Cátedra de Teoría Política en la Universidad de Arizona. Un hombre además ganado a la política director de América en Estados Unidos. Estamos hablando de la cohabitación, ciertamente, Vladimiro, que esto no puede significar este argumento de, por ejemplo, desmontar las sanciones para que realmente Venezuela entre en una suerte de espiral de rebote, que es lo que algunos están tratando de decir, como que concluyendo que Venezuela se está arreglando o se arregló. Mira, tú mencionaste, y lo decimos también en la proclama de Benamérica, el que pareciera estarse insinuando un cambio de paradigma en Venezuela. Estamos, pareciera estarse yendo del esquema, digamos, por simplificar el argumento cubano, donde a la población se la mantiene controlada por una mezcla de miedo y pobreza, al esquema chino, que es una combinación de miedo, control, pero acceso, al menos para parte de la población, a la riqueza. Hay gente que ha criticado esto diciendo, no, Venezuela no es China, no se puede comparar Venezuela con China, ni el papel que ha tenido. Por supuesto que no, ni culturalmente, lo que es una simplificación pedagógica, por así decirlo, porque son dos variantes de los esquemas de control social. Ahora, tú tocaste una cosa muy importante en el otro segmento, que es cuál es el alcance de la recuperación económica. ¿En verdad llega a toda la población? No. ¿En verdad va a mejorar los salarios de todo el mundo? No. Entonces, hay una enorme contradicción, porque si tú vas a pagar el precio de sacrificar libertad y democracia por la recuperación económica, yo estaría dispuesto a escuchar el argumento si es que realmente tú vas a mejorar a todo el país, entonces tú podrías abrir un espacio para que más adelante podamos hacer otras cosas. Pero lo que estás haciendo es realmente un esquema que es denigrante, porque termina por crear una ilusión de recuperación y además le permite al régimen escudarse en el argumento de que la destrucción de la economía venezolana fue por las sanciones internacionales, específicamente por las sanciones de los Estados Unidos. Entonces, todo eso es una patraña. Entonces, claro, eso se combina, y esa es la parte que yo quería tocar. ¿Por qué es tan importante que demos este debate? Porque la pérdida de confianza en los actores políticos que han ocurrido en Venezuela, y eso por supuesto incluye lamentablemente al presidente Interino y todo, es decir, que ha hecho una enorme y valiosísima contribución, y por supuesto gente como tú que lo ha acompañado, pero hay un elemento de cansancio, de decepción, y entonces es muy fácil venderle a la población que, mira, olvídate de la política, vamos a ocuparnos de la economía. Y el resultado de eso es entonces perder apoyo para lo que ustedes están haciendo, que es absolutamente fundamental. Entonces, digamos, y tú tienes gente, no es solamente el régimen que está estimulando este tipo de argumentos. Tú ves las cosas que ha escrito Seija, las cosas que ha escrito Luis Vicente León, etcétera, todas van en la dirección de separemos la política de la economía. Y yo creo que se tiene que tener una posición muy clara, una narrativa muy clara para oponerse a ese tipo de argumentación. No a la recuperación de la economía, la recuperación de la economía, ojalá hace de, por cierto, quien la destruyó no fueron las sanciones, fue el régimen con su conducta. Si deciden repararla, bienvenido. Pero ese sería su deber. Pero quieren hacernos sentir que el deber lo van a cumplir, sí, solamente sí, ellos están siempre en el poder. Me parece muy pertinente que hagas esa puntualización porque es realmente hasta peligroso para el mundo decir que las sanciones han exacerbado el sufrimiento del pueblo venezolano. Cuando en este momento que estamos hablando tú y yo está creciendo de manera intensa el paso de venezolanos por el Río Grande que emigran desde Venezuela y pasan un continuante arriesgando la vida. Y esto no lo están haciendo porque hay sanciones en Venezuela. Esto lo están haciendo porque en Venezuela fue desmantelado completamente toda la configuración institucional del Estado venezolano. Toma una sola, mira, por supuesto, eso es una medición fundamental. O sea, hay que simplemente entender el número. Alrededor de siete millones y medio de venezolanos. Yo hablé en algún momento con el embajador Vecchio acerca de una visita que él hizo precisamente al sureste de los Estados Unidos. Perdón, al suroeste de los Estados Unidos. Y vio lo que estaba pasando en la frontera. Y este hombre con lágrimas en los ojos me dijo, mira, nos dijo, esto para mí fue una experiencia transformadora vital porque no es lo mismo que te cuenten que tú veas a gente con su familia cruzando un río. Y en uno de esos dramas se ahogó el hijo o la hija de una mujer que estaba cruzando el río. Entonces hay una situación grave, pero esa que ya es horrenda y dramática para tomar parte de lo que ocurre en Venezuela, por ejemplo, lo que nosotros hemos insistido mucho, y yo quiero insistir en eso como universitario, la destrucción por diseño de las universidades. Entonces, lo que se hace en la Universidad de Oriente quemando los laboratorios y la biblioteca. Lo que se hace en la Universidad Central asaltando las instalaciones de la Universidad Central. En la Universidad del Zulia, desmantelando el IBIC, atacando la Universidad de los Andes. Ahora, ¿eso ocurrió porque el gobierno es malo? No, eso ocurrió por diseño, como nosotros lo hemos dicho. Claro que el gobierno es malo, pero son muy inteligentes para desmontar una comunidad que tiene pensamiento propio y que es la comunidad universitaria, y entonces la han destruido. Entonces, esta historia del modelo chino, que es más bien un modelo de maquila chino, hay que explicárselo a los jóvenes, para que los jóvenes sepan que se está jugando con su futuro de una manera deleznable, porque se les está ofreciendo un futuro, ganando una miseria, colaborando en un esquema económico servil, y presentándoselo como una mejoría de la economía del país. Eso es en la práctica lo que le están ofreciendo a nuestros jóvenes de 20, 25 años, para que sigan estudiando en Venezuela, en las universidades bajo este modelo. Entonces, los políticos, esto es responsabilidad de los políticos, los políticos tienen que explicar que eso es lo que se está haciendo, para que el apoyo más o menos intuitivo, de que es bueno que mejore la economía, sea alimentado con este tipo de argumentaciones, para que veamos realmente a qué nos estamos exponiendo. Lo has dicho muy bien. El proceso absolutamente dirigido, selectivo, de acabar con la cultura a través de, digamos, la liquidación universitaria, lo que es la muerte de la Universidad de Oriente, lo que ha sido el deterioro de la Universidad Central de Venezuela y de nuestros centros de estudios universitarios, es el método gramsciano, es penetrar la cultura de, digamos, de los pueblos a lo más profundo, para desplazarlos de todo ideal cultural, de toda identidad, y obviamente de toda racionalidad democrática. Seguimos en el próximo segmento conversando con el profesor Vladimir Mujica, aquí en Enfoque Global. En segundo, hablaremos de la beca, hablaremos del estudio cuántico, a ver cómo esto nos ayuda a que nos mejore el universo y se nos dé, se nos dé, Vladimir, el anhelo del retorno a casa, del retorno a la libertad. Ya venimos con ustedes, Vladimir Mujica con nosotros. En segundo, volvemos aquí en Enfoque Global. Gracias por ver el video.